Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy es un día muy especial porque este es el video número 50 y para festejar quise contarles un poco de mi historia lectora y los libros que más me han marcado en la vida. Así que empecemos. Bueno, mi historia lectora empieza a muy temprana edad. Yo tengo un hermano mayor que me lleva 6 años, entonces desde que yo tenía como uso de la conciencia siempre quise imitarlo, ¿no? Siempre mi hermano hacía algo y yo quería lo mismo y quería hacer lo mismo que él y todo el tiempo estaba así como ¡Ay, mi hermano! Así, mi héroe, ¿no? Y mi hermano pues lleva en la primaria. Hacía cosas de niño de la primaria como leer, escribir e ir a la escuela. Y pues yo quería eso. Y aunque yo era muy pequeñita, pues siempre lloraba, ¿no? Y le decía a mi mamá que me lleve a la escuela, que por favor me lleve a la escuela. Pero en la escuela todavía no me aceptaban porque era de 2 años y medio. Así fue que empecé como una campaña en la que todos los días, a todas horas, fastidiaba a mi mamá de ¡Llévame a la escuela! ¡Llévame a la escuela! ¡Llévame a la escuela! Y pues supongo que fastidié tanto a mi mamá que se decidió por enseñarme a leer y a escribir. Y esto es como una cosa muy bonita porque mi mamá odia... Bueno, ahora ya no tanto, pero en ese momento mi mamá odiaba con toda su fuerza a leer porque pues ella tiene dislexia. Y pues es complicado para las personas que tienen dislexia todo este proceso de leer y escribir. Así que pues para mí es muy importante y muy especial que mi mamá me haya enseñado a leer a pesar de todo esto. Y creo que es el mejor regalo que me ha dado en toda mi vida porque ella me dio como la llave a mi pasión más grande de la vida que es leer. Así que muchas gracias mamá por este gran regalo. Y así fue como yo aprendí a leer. Dice mi mamá que como a los 3 años como surjuana, pero pues sin el talento, ¿no? Y pues yo empecé a leer muy pequeña. Y pues leía como lo que teníamos en mi casa que era nada. En mi casa somos como la típica familia mexicana que no tiene libros porque hay como otras prioridades. Y pues no había libros para que yo leyera salvo los de mi hermano que iba en la primaria o algunas como... Siempre leía las revistas, lo que fuera. O sea, de verdad todo lo que se me cruzaba en el camino lo leía. Y solo recuerdo que a esa edad como en el kinder, ya cuando yo iba en el kinder mi papá nos trajo como unos libritos que se llamaban Las aventuras del ratón Miguelito que eran Mickey Mouse pero estaba traducido a la española y tenían títeres. Tú les metías la manita y pues ya ahí veías Las aventuras del ratón Miguelito. Y esos fueron como mis primeros libros. Y todavía recuerdo que cuando iba en la primaria mi mamá me hizo donarlos que porque ya estaba muy grande para esos libros del ratón Miguelito. Y yo sufrí mucho. Luego pasé a la primaria y fue como el momento más feliz de mi vida. Porque en el kinder sí tenía libritos pero pues no eran libros así como tan guau. Bueno, yo quería tener libros de niño grande y cuando entré a la primaria pues ya tuve los libros de niño grande. Y me acuerdo un buen que cuando nos dieron el libro de español de lecturas el del perrito fue como una revelación para mí. Fue como el primer libro que dije yo ¡Dios mío! Bueno, en ese momento me dije como ¡Dios mío la literatura! Pero dije ¡Wow! ¡Los cuentos! Y me acuerdo que cuando me lo dieron lo leí todo de jalón y pues como no tenía libros pues lo leía una y otra y otra y otra y otra vez. Y ese sería como el primer gran libro que me marcó en la infancia. Y yo creo que a muchas personas, ¿no? El Paco el Chato es un clásico imperdible de la literatura. Y pues ahí está. Ahí empecé como el camino a la literatura. También más o menos como a la edad de la primaria baja que es de primero a tercer año de primaria. Me acuerdo mucho de este libro que creo que también debe ser como uno de los favoritos de muchas personas que es El Principito de ese señor francés cuyo nombre no puedo pronunciar. Pero bueno, este libro creo que ya les había contado que es muy especial para mí porque pues mi hermano era mi mejor amigo. Hacíamos muchas cosas juntos y todo el tiempo estábamos como juntos. Bueno, todo el tiempo que podíamos estar juntos porque pues me llevaba muchos años entonces él iba a otra escuela y tal. Pero pues éramos muy unidos. Y teníamos este libro pero en una edición como pues las que venden en el metro de 10 pesos así con papel como de periódico. Y pues no había luz, estábamos aburridos. Y mi hermano me dijo vamos a leer y lo empezamos a leer y lo leímos esa misma tarde. Y me acuerdo un buen que nuestra cama daba como a la ventana que daba a la calle y pues estábamos leyendo mientras veíamos pasar a la gente y se hizo de noche. Entonces para mí fue como un momento muy mágico con mi hermano. Y pues nada atesoro mucho al principito por eso. Creo que ahora que estoy más grande como que la historia no es mi hit pero pues lo quiero mucho por el recuerdo como de la hermandad. Y justo esta edición me la regaló él cuando fue un cumpleaños y nos habíamos peleado como por mucho tiempo. Nos dejamos de hablar y toda la onda y como que fue mi cumpleaños y me dio este libro y fue como hacer las paces y pues por eso que iba mucho al principito. Ya más avanzada la primaria como les cuento que mi hermano es más grande pues él lleva en la secundaria y le dejaban leer muchas cosas así como clásicos y teníamos este libro que es como una compilación de varios poemarios y dos obras de teatro de García Lorca y lo teníamos ahí en la casa y yo me acuerdo que pues nada lo agarré y lo empecé a leer y me gustaba mucho. Me gustaba como que usaba palabras que yo no conocía y me gustaba mucho como leer las palabras que no conocía y buscarlas en el diccionario. Aparte mi hermano tenía un diccionario increíble que era un diccionario enciclopédico que era así gigante tenía ilustraciones y cosas así o sea era una maravilla ese diccionario y me gustaba leer por hobby el diccionario así de que ah amor y así o sea me leí el diccionario porque no tenía cosas que leer en mi casa pero ajá entonces eso hacía me gustaba leer a Lorca se escuchaba muy mamador de que en la primaria leía a Lorca pero también hacía lecturas menos azotadas como este libro que me encantaba que se llama La casa del último día y es de José Lorenzo Canchola es como un libro de esos que publican en las escuelas y que solo te lo vende tu profe o algo así y pues era de mi hermano y me acuerdo que pues siempre que terminaba el de leer un libro que le dejaban en la escuela yo lo leía y me gustó mucho porque eran las aventuras de un niño que se llamaba Gildardo García no sé qué pero sus iniciales eran jejeje entonces todos le hacían burla y bueno pues este niño pues está pasando como de la pubertad a la adolescencia y está descubriendo cosas y tiene unas aventuras muy extrañas porque va a un campamento y de repente como se encuentran unos chaneques y lo llevan a un lugar y tiene que como que juntar unas gemas y no sé qué era como de aventura y pues me gustaba un montón y bueno como les digo mi hermano es mayor que yo y él cuando yo pasé como la primaria alta que es como de quinto no de cuarto a sexto él lleva en la prepa y pues obviamente ya leía más le dejaban leer más cosas y yo leía todo lo que él traía a la casa y como ya tenía como esa etapa de adolescente con lecturas prohibidas una vez ocurrió algo horrible mi hermano ya andaba en la onda así literatura intensa y tenía un libro de del marqués de Sade no me acuerdo si era Justine o Juliet pero tenía esos en edición en editorial tomo esos que son súper baratísimos y pues lo dejaba en su mesita de noche y él sí iba a la escuela entonces yo me quedaba sola y me acuerdo que me gustaba como husmear sus cosas porque no sé porque soy chismosa y me acuerdo que tenía ese libro y pues yo lo empecé a ojear pero no lo leí como en orden sino como que solo lo oje y abrí en un pasaje y fue un pasaje atroz que no voy a contarles aquí por respeto pero pues de que a los 10-11 años leí ese pasaje del marqués de Sade y fue como me quedé muy impactada y me acuerdo que al día siguiente le conté a todos mis amigos como no o sea leí esto y es así como así horrible pero el otro día estaba pensando que tal vez ahí como que despertó mi gusto el lector y a partir de ese momento empecé a buscar como este tipo de historias como pues con algo raro con temas extraños con situaciones raras con tratamientos atroces y quizás ese fue como un punto revelador en mi vida lectora otro punto muy grandioso de mi vida lectora en la primaria fue cuando leí mi primer libro grandote que era Mal de Amores de Ángeles Mastretta era un libro como de 300 páginas pero pues yo nunca había leído un libro tan grande les digo que mi hermano leía mucho mi hermano era un gran lector todo el tiempo estaba leyendo yo no sé qué le pasó pero yo lo veía leer y yo siempre lo invitaba era como yo también quiero leer y tuve ese libro y le dije como oye me lo prestas y me dijo sí y lo leí y yo iba como en quinto de primaria y me acuerdo que yo me sentía como súper volada porque wow leí un libro de más de 300 páginas y aparte era una historia como de grandes porque pasaban cosas del amor y había sexo sexo tranqui sexo romántico no era como el marqués de Sade y ya pues me sentía como súper volada en ese momento de mi vida después pasé a la secundaria y pasar a la secundaria fue como un cambio muy radical en mi vida porque pasaban muchas cosas en mi casa o sea bueno supongo que para todos la secundaria es un gran cambio y me acuerdo un buen que cuando entramos pues teníamos la clase de español y la maestra de español como que les dijo a los papás que íbamos a leer un libro una vez al mes y que había que comprarlo y que les iba a poner una actividad de eso y me acuerdo que yo me sentí como súper ofendida cuando el primer libro fue este que era Lilus Kikus de Elena Puniatowska o sea vean es súper delgadito y yo así como muy muy ofendida porque era un libro para niños muy delgadito que además tenía dibujos y yo como yo ya le digo cosas de grande pero cuando lo empecé a leer me encantó porque Lilus Kikus es una persona muy particular es una niña como que súper irreverente súper extraña su físico es súper raro y bueno las ilustraciones le dan como un plus de rareza o sea no sé son bien raras y después bueno cuando crecí descubrí que las ilustraciones las había hecho Leonora Carrington y ya dije como ah qué chido y pues sí para mí fue una grata sorpresa encontrarme con este libro a pesar de todos los prejuicios que tenía hacia él y es uno de los libros que más quiero ya lo había comentado en mi en mi selección de libros mexicanos favoritos creo que es algo imperdible y y bien bonito también en esa época de entrar a la secundaria pasó algo muy feo porque yo entré a la misma secundaria que una de mis mejores amigas de la primaria y en mi cabeza íbamos a ser amigas para toda la vida y y nos separaron cuando entramos allá entró como al grupo del primero bueno el grupo 11 y yo iba en el grupo 16 y y fue como ah estás muy lejos y los primeros recreos se juntaban conmigo pero luego se dejó de juntar conmigo y luego se enojó y me dejó de hablar y nos íbamos en el camión escolar juntas y y me dejó de hablar entonces fue como un choque emocional bien denso porque ahora ya no tenía nada que hacer y me acuerdo que estaba bien triste y como mi hermano iba a la escuela en la tarde pues él llegaba muy tarde ahí él ya iba a la universidad entonces llegaba como que a las 11 ¿no? y yo ya estaba dormida y me acuerdo un buen que le dejé una notita que decía como hola mi amiga Ixayana se enojó conmigo me prestas el libro de Verónica decide morir de Pablo Coelho porque no tengo nada que hacer algo así mi hermano todavía conserva esa notita y pues ya mi hermano no me dijo nada pero en la mañana el libro apareció como en el comedor y ya me lo llevé a la escuela y ahí como que agarré un buen esa como habilidad para esquivar el contacto social de leer no lo terminé ese libro no lo terminé pero porque no me gustó y y ya como que después le dije oye no me gustó mejor présteme otro y ya me prestó con otros libros y así fue como que empecé como ya más a aficionarme y hacerlo ya como un hobby un hobby que me ayudaba a no sentirme triste y luego pasé a segundo grado de secundaria y ahí mi hermano ya se había vuelto como súper payaso porque ya era grande pues sí él ya era un adulto iba en la universidad y yo todavía era una morrita entonces como que pues ya hacía cosas con otras personas hacía otro tipo de cosas y ya fue como cuando yo sentí como muchísimo la distancia como entre él y yo y fue muy triste y muy doloroso para mí tal vez para él pero me sentí muy triste y pues en mi casa pasaban cosas entonces yo estaba muy 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 triste y me acuerdo que una profesora nos dejó leer este libro que se llama Los ojos del perro siberiano y pues en ese momento yo me llevaba un poco mal con mi hermano bueno muy mal con mi hermano y lo odiaba era como lo odio y me acuerdo que mi mamá le encargó que comprara este libro en el sótano y entonces mi hermano fue a comprar el libro en el sótano y como leía súper rápido se lo acabó de regreso y cuando llegó solo me dijo así como toma léelo está muy padre y yo a ver por qué y lo leí también súper rápido porque obviamente quería demostrarle que yo también podía leer súper rápido y me gustó mucho la historia se trata de dos hermanos que eran como nosotros o sea era un niño que era muy pequeño y su hermano que le llevaba muchos años y toda la gente amaba como al hermano grande porque era más simpático más guapo más agradable más así cándido y así y el niño chiquito era como súper arisco poco graciado o sea como que todas las cosas feas del físico de la familia le habían tocado al niño chiquito y así y pues entonces el niño pequeño o sea detestaba a su hermano por todo esto como que estas diferencias que hacía la gente y a mí me pasaba algo similar pero bueno pasan muchas cosas en el libro y un día el hermano grande se sale de la casa se pelea con los papás y todos en la familia o sea dejan de nombrarlo y el hermano pequeño se queda así como pero por qué si lo muevan y ahí va como el morrito como a indagar y ver qué andan y descubre como el meollo del asunto que es una cosa súper dolorosa y descubre eso y se acerca a su hermano porque como que ahora que no está esa presión de los demás descubre que es una persona genial y se dan como la oportunidad de conocerse hacen una conexión muy grande y después ya no me acuerdo qué pasa ya no me acuerdo en qué acaba pero el punto es que que al final como que hacen ese match que nunca pudieron hacer y pues descubren que eso que son hermanos y que se van a tener el uno para el otro pues hasta donde la vida les permita y es muy muy bonito muy bonito luego en tercero de la secundaria tenía una maestra que era como mi maestra favorita y ha sido de mis maestras favoritas en toda la vida era una maestra súper exigente y súper así como de que daba miedo daba mucho miedo y me acuerdo que a mí siempre me obligaba a sujetarme el cabello porque yo era emo en la secundaria y pues ya saben que traía así como bueno pues como ahora como que el pelo largo negro y el flequito y era como súper exigente y así mal encarada y tal pero era una maestra así excelente como pocas he tenido en la vida y ella nos enseñaba cosas de grandes ella no nos ponía a leer como cosas infantiles ¿no? pues nos ponía a leer muchos poetas del romanticismo español esperando su edad becker y cosas así y en realidad como que nos ponía a leer como muchas cosas del teatro española también leímos ahí algunos fragmentos del Quijote y todo eso pero yo me acuerdo que algo que me quedó así como en mi cabeza para toda la vida fue el CIT bueno esta ya es mi edición de la universidad ¿verdad? pero en este momento leímos como unas copias de una versión como pues juvenil porque esta está en español antiguo y el que nos dio la maestra pues estaba en español de nosotros y me acuerdo que cuando leí el CIT fue como wow el CIT creo que es mi crush literario fue mi primer crush literario porque el CIT era increíble o sea de que vencía todos y que tenía valores así intachables y era un caballero medieval increíble y según yo era como súper guapo y ya pues nada me 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 crochet con el CIT y también me acuerdo mucho como que esa maestra había estudiado letras hispánicas y entonces yo la admiraba un buen era como wow o sea quiero ser como ella porque sabía un montón y nos enseñaba muchas cosas que hasta la fecha recuerdo un buen y y creo que ahí fue cuando dije no abiertamente pero dije wow quiero hacer algo así ser maestra de español como ella igual cuando iba a la secundaria estaba de moda crepúsculo bueno creo que estaba de moda un poquito antes pero yo llegué poco tarde porque era muy caro eran libros muy caros y pues mis papás obviamente no no podían y no querían gastar en libros ¿no? porque pues como ¿para qué? yo llegué muy tarde entonces al hype de crepúsculo pero cuando lo leí fue como muy chido porque pues estaba pasando un momento muy triste muchos cambios y cosas en mi casa y yo me sentía muy solita y como que leer crepúsculo me hacía evadirme de la realidad y y me gustaba mucho ¿no? me gustaba mucho esa sensación de evasión de de no estar aquí sino como poder estar en otros lados con otras personas y vivir como otras circunstancias que en tu vida cotidiana no te van a ocurrir y me acuerdo un buen que en aquel momento cuando todavía no estaba deconstruida pues no sé me pareció fascinante la relación de Bella y Edward así de que se vieron y algo cambió en su vida y ahora iban a estar como juntos para siempre y y así y decía wow que chido debe ser encontrar a alguien así y bueno luego viene la preparatoria la preparatoria fue también un momento crucial en mi formación como lectora porque en la escuela había una biblioteca que yo consideraba inmensa te sacaban tu credencial podía sacar tres libros a la semana tres libros a la semana yo me me hice adicta a eso como que o sea me abrieron la puerta y yo me dejé ir y de verdad toda la semana sacaba los tres libros y los tres libros los leía y es como ese meme que dice que como cuando tú eras joven pues que lees un buen y ya cuando eres viejito ya no puedes leer cuatro hojas de un pdf así era yo voy a tomar agüita ahí leí pues las batallas en el desierto Cortázar Neruda Rosario Castellanos Revueltas todos estos y bueno ya luego cuando iban a preparar les digo que pues leía todo lo que podía y así y luego pues si me pasé porque no entraba a mis clases por quedarme a leer en la biblioteca o sea eso hacía y si tenía amigos pero como que prefería quedarme en la biblioteca a leer porque me encantaba me la pasaba muy bien me la pasaba bomba hasta que me di cuenta que ya llevaba muchas 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 materias reprobadas y pues perdí un par de años y bla 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 y fue muy difícil salir de la de la preparatoria porque no podía pasar matemáticas me sentía muy mal como del ánimo y bueno como pude con sudor y lágrimas terminé la preparatoria y dije yo no quiero estudiar ya o sea no no puedo y me puse a trabajar pero nunca dejé de leer porque es lo que más me gusta y me acuerdo un buen que aquí viene como una época en la que yo disfruté mucho 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 mis lecturas no sé por qué como que fue ahora que lo pienso en retrospectiva como que fue la época en la que más me apasioné por leer y voy a contarles de esos libros ah claro y también en esa época descubrí la biblioteca Vasconcelos y pues ya también sacaba libros de allá porque allá tenían como libros más modernos y uno de esos libros que leí en la biblioteca Vasconcelos fue Lolita de Vladimir Nabucov y este libro yo sé que es un libro bien problemático y hay muchas cosas alrededor del libro y del autor y del tema y todo esto pero cuando yo lo leí a mí me gustó muchísimo cuando lo leí sí entendí que era pedofilia y no romanticé la relación para nada pero me gustó mucho como por la parte lingüística como la forma en la que el autor describía las cosas me di cuenta como una cosa bien maravillosa de la literatura que es que tienes el poder de decir enunciar un hecho atroz y horrible con palabras muy bellas y dije wow yo quiero hacer eso me acuerdo un buen de los pasajes de la carretera cuando Humber Humber se va con Lolita por la carretera y todo eso los pasajes para mí eran como preciosos la forma en que él te contaba las cosas era hermosa 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 y aunque era una cosa bien dura yo no podía así evitar leer me acuerdo que lo acabé como en un día porque me clavé mucho me gustó muchísimo y dije wow yo quiero aprender cómo se hace esto quiero saber como las maquinarias detrás de este este arte y pues sí fue como algo que me cautivó y este es un libro muy especial es el guardián del trascente es mi libro favorito en la vida también yo sé que es un libro bien problemático tanto por la historia como por el autor que tiene como mucha cola que le dicen y que el libro a mucha gente le caga porque dicen como que Holden es un un vato bien engreído y así horrible pero del momento que yo lo leí pues yo me sentía súper identificada siempre me sentí como adolescente incomprendida fue como mi personalidad y pues Holden es eso es un adolescente incomprendido que la pasa fatal que no tiene con quien ir quien lo escuche entonces se cree como diferente y superior y como que quiere evitar toda esa basura de los adultos y de la sociedad en su vida de una forma muy pedante tal vez pero ajá y además fue el primer libro que yo compré con mi propio dinero con mi el sudor de mi frente y pues no sé o sea lo quiero mucho y fue la primera o sea como que comprar este libro fue una cosa muy bonita para mí porque como les digo mis papás como que no le no le encontraba en el caso comprar libros y fue cuando yo dije como yo quiero tener libros y quiero comprar libros y quiero gastarme mi dinero en libros y es lo que quiero hacer en mi vida ay y pues sí o sea quiero muchísimo este libro con todo mi corazón es mi libro favorito y no sé qué más les puedo decir porque podría quedarme aquí miles de horas hablando de él también en esta época leí La campana de cristal de Silvia Platt no lo tengo porque lo presté a mi amiga Lorena hace como dos años y nunca lo he leído ni me lo he devuelto pero bueno este libro también fue como súper importante para mí porque en él descubrí un gran 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 poder de la literatura me acuerdo que cuando lo leí yo me sentía muy identificada con el personaje que es Esther Greenwood no me acuerdo se llama Esther y pues es basado como en Silvia Platt ¿no? y pues así con todo esto de la depresión ahora que soy grande creo que en ese momento tenía depresión y pues yo me sentía muy identificada y hay un pasaje en el que habla de las duchas calientes y la forma en que estos baños te hacen sentir mejor y hace como es como casi una hoja del pensamiento de lo que uno siente y piensa cuando están las duchas calientes y yo fue como cuando lo leí fue como yo también he pensado eso no tan sublime pero yo también he pensado eso yo también he sentido eso y me siento identificada y ahí fue cuando descubrí que te puedes conectar con alguien que tal vez no existe o que no está en tu contexto geográfico temporal histórico y ese poder de la literatura como de de encontrarnos y reflejarnos a pesar de las distancias fue algo que me cautivó muchísimo y bien ya luego entré a la universidad y leí muchas cosas obligadas pero aunque tenía como lecturas obligadas yo siempre leí por mi cuenta cosas que pues que me gustaban y que sí me interesaban porque no todo lo que leía en la carrera pues me interesaba la verdad y bueno en esta época les traje muy poquitos libros porque pues igual si quieren hago un video de las mejores lecturas de la universidad cuando estudias literatura en esta época me super crochet con Paul Oster y Roberto Bolaño Paul Oster leí el país de las últimas cosas que está como por acá justo aquí acá y me gustó un montón me acuerdo que me parece una historia bien fascinante es como un poco de distopía y ya de ahí me clavé un buen con Paul Oster me acuerdo que en el primer año que entré a la escuela hicimos un intercambio con mis amigos y les dije como me tienen que regalar un libro de Paul Oster por favor y pues leí un montón de Paul Oster y sí me gustaba y ahora no sé por qué lo dejé de leer pero volveré a leerlo y bueno les digo me clavé con Paul Oster y con Roberto Bolaño con Roberto Bolaño me acuerdo que me lo enseñó como un exnovio me dijo como tienes que leer esto y yo bien vamos a leerlo y me acuerdo un buen que después me prestó Los detectives salvajes y aquí tengo una historia súper chida sobre ese libro yo no conocía la playa hasta que tenía como 21 años y me acuerdo que me invitó ese exnovio con su familia pero era un viaje súper largo porque era en camión y era hasta Puerto Vallarta y eran como según 16 horas pero al final terminamos haciendo como 25 horas porque se descompuso el camión y pasaban muchas cosas y pues él llevó el libro porque yo le había hecho que me lo prestara y me lo prestó y todo el camino lo fui leyendo y fue súper padre porque nos salimos como en la noche y leerlo en la noche y todo el camino de las 20 mil horas que nos hicimos hacia la playa el chiste que me leí todo ese libro de tirón y cuando llegué a la playa bueno cuando llegamos como al malecón no sé llegamos a la playa y empezaba a oler así a sal así la sensación a sal en la nariz y yo justo estaba acabando la novela me acuerdo muy bien que cuando llegué como a la página final cerré el libro y abrí los bueno alcé los ojos y ya estaba la playa y pues no sé ese libro es muy muy importante para mí por eso creo que es como más como que lo relaciono cuando conocí la playa y todas las aventuras que también pasan en los detectivos salvajes y que yo me sentía muy como como los personajes ay amigos perdónenme por ser así como súper pedante de mis elecciones bueno luego leí Amuleto de Roberto Bolaño que para mí es como un libro bien importante es mi libro más subrayado en la historia creo que está casi todo subrayado y me encanta me gusta mucho Bolaño porque siento que escribe muy bien tiene como una sensibilidad muy chida que ahora que soy más grande y sé cosas creo que viene como de la sensación del exilio pues él tuvo que venir a México para exiliarse de Chile y toda la situación política y pues está como melancolía por un lado como del exilio también como por otra parte como lo de crecer y lo de los sueños que en este caso como los bueno el sueño de la escritura y el ser escritor esos como que tres puntos pues yo creo que ahora que ya como que lo analizo más como que digo ah pues yo creo que eso es lo que me gusta mucho de Bolaño también a mucha gente le cae mal y me acuerdo un buen que cuando iba es que esto fue como que lo primero que leía cuando iba en primero de carrera me acuerdo muy buen que un güey una vez me vio como leyendo me dijo o sea una vez me vio leyendo a Bolaño y una vez a Poloster y me dijo así como que ay es que este esas lecturas son como súper mainstream y o sea las lee cualquiera o sea eso no deberías leer porque tú estudias literatura y no son cosas estudiantes de literatura tú debes tener otro nivel más culto y yo me enojé mucho y fui como güey nadie te pidió tu opinión y nada odio a ese tipo hasta la fecha y ya por último esta temporada de huracanes de Ferdona Milchor este libro me encantó me encantó me encantó porque como les dije como que en esa época de la universidad aunque sí leía cosas por mi cuenta pues no tenía tanto tiempo y pues leía más cosas de la escuela y como que le perdí mucho la pista las cosas que se estaban haciendo como en la actualidad y cuando la leí como que reconecté con ese con ese momento con el momento que estamos viviendo y yo no leía casi nada de literatura mexicana o sea como pudieron ver como que me enfocaba más a la literatura como norteamericana cuando la leí como que me abrí los ojos y dije wow o sea están haciendo cosas muy chidas en México y yo me las estoy perdiendo como por jugarle acá al erudito de la literatura dije como las cosas están aquí estamos estamos ante estos fenómenos que están como surgiendo y los estamos perdiendo de vista porque nos estamos haciendo así los eruditos y pues conecté mucho con eso la historia me encantó porque es como el tipo de historia que me gusta así oscura dura y cruda y la forma en que lo cuenta Fernanda Melchor me gustó aún más porque ahí descubrí que es lo que me gusta en la literatura como este tipo de juegos en los que el lector tiene que ir conectando las piezas eso me encanta y ella lo hace muy bien y pues para mí como que significó esto como de hey tienes que voltear a ver lo que está pasando en tu país y a descubrir que hay muchas cosas más allá de lo que te enseñan en la escuela y ahí como que dije yo voy a empezar a leer más literatura mexicana voy a empezar a leer más literatura latinoamericana actual y aquí estoy ahora y pues nada actualmente pues ya saben que ya acabé la universidad estoy leyendo muchos autores latinoamericanos intento como diversificar mucho mis lecturas en cuanto a géneros y en cuanto a todos los factores que puedo diversificar pues eso lo intento a veces no me sale porque la verdad es que soy mucho de leer novela y no otros géneros pero estoy intentándolo mucho y pues aún estoy descubriendo como los libros que cuando pasen 10 años les voy a venir a contar de que hay los libros que leía cuando acabé la universidad y no tenía trabajo y no tenía nada que hacer esos fueron como los libros que marcaron mi vida creo que este video fue demasiado personal mañana voy a estar así como de no debí decir eso pero bien siempre me he sentido muy contenta como de haber empezado a leer muy joven y que a pesar como de ciertas dificultades en mi vida como por no tener tanto acceso a libros o cosas así pude ir encontrando la forma de llegar a lo que más amaba y me siento muy afortunada de de haber encontrado lo que más amaba y poder dedicarme a lo que más amo aunque me muera de hambre es algo que siempre 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 voy a estar muy agradecida porque yo sé que mucha gente no no tiene la oportunidad de de arruinar su vida estudiando literatura y yo sí pues nada muchas gracias por estar aquí espero poder seguir compartiendo con ustedes esta gran pasión que es para mí la literatura de verdad es lo que me hace seguir viva como que siempre digo no me quiero morir porque hay muchos libros que leer muchas cosas por descubrir y quiero compartirlas con mucha gente y gracias por ver espero que lo hayan disfrutado este fue el video número 50 de mi canal los quiero mucho recuerden que acá abajo les dejo las pocas redes sociales que tengo pásenla bien sigan leyendo cuéntenme en los comentarios cuál fue como el libro que les dijo como wow la literatura es maravillosa nos vemos en la siguiente adiós también